Nada pasó hace poco, en Roll, hace tres semanitas. Y buenas noches, Bobby. Lashley decía... ¡Lashley! ¡Míralo! El alcalde de Ciudad Suplex. Y dándole las llaves de la ciudad. Cuando estaba a punto de defender su campeonato de los Estados Unidos, de hecho, de cuañingado y todo, aceptó la defensa titular y por eso él culpa a la bestia de haber sido el precursor de que él perdiera su presia frente a hacer Rick Bowles. Parece poco, dos F5, suplex alemán, candado Kimura. ¿Pero qué más le tenía que hacer? Brock Lesnar, si tienes un problema conmigo, vamos a pelear al respecto. Claro, esto fue hace dos semanas la reacción entendible de Bobby Lashley fue simplemente vamos al grano, pero claro, Brock Lesnar salía siendo Brock Lesnar. Pero eso no duró mucho tiempo, mira cómo revertía el asunto. ¡Es todopoderoso! Amigos, y esto no tiene nada que ver con el campeonato de los Estados Unidos. Esto es mucho más viejo. Esto tiene que ver con un campeonato de WWE que pasó de manos injustamente hace poquito el comiso de este año. Pero no voy a decir más porque después me dicen chismosos. Que ellos resuelvan su encuentro. Ellos se van a enfrentar en mano a mano y hoy tienen un careo. Espero que esto no pase a peores, que es WWE y aquí es difícil mantener la cordura. Bueno, hay que mantener la distancia al menos a ver si tenemos todavía combate en Crown Jewel. Oye, pero falta la bestia. ¿Será que se arrepintió? Bueno, vamos a ver si los oficiales de WWE pautan esta lucha por los campeonatos femeninos esta noche. Y tendremos que esperar para ver, pero algo que sabemos que ya es oficial será este sábado en Crown Jewel. A través de Peacock en vivo, WWE es un choque épico entre el todopoderoso Bobby Lashley y la bestia encarnada Brock Lesnar. Así que en este momento quiero darle la bienvenida a nuestros invitados, el todopoderoso Bobby Lashley. Y Brock Lesnar se supone que esté aquí en Dallas, pero obviamente Brock no está listo para esta entrevista todavía. Así que, Bobby, quiero saber de ti. Quiero saber qué piensas de camino a este sábado Crown Jewel, donde enfrentarás a Brock Lesnar otra vez. No me sorprende. Brock me ha estado evadiendo por 20 años. Si hubiese lichado contra Brock hace 20 años y lo hubiese expuesto como lo expuse en el último Roger Rumble, cuando lo vencí, otro gaño cantaría. Y la mitad tendré de exponerlo hace un par de semanas cuando le hice tremenda lanza sobre la barricada y lo lancé a la mesa de transmisión y lo dejé tendido mientras yo estaba de pie. Y en cuanto yo no va a ser diferente, porque voy a exponerlo nuevamente y voy a exponerlo por quien realmente es. Una mala imitación de Bobby Lashley. Por motivos de seguridad no se supone que se vean cara a cara, pero bueno, Corey Graves le está diciendo, Bobby, no sé si escuchas de dónde estás, desde dónde estás, pero Brock Lesnar está en la casa y está camino al ring. Amigos, que conste que las autoridades de WWE los tenían a ambos en lugares bien separados para poder conducir esta entrevista de la forma más civil posible. Pero ya lo dije, entre WWE y Camilo Frank Jewell, todos los ánimos están caldeados, sobre todo el de esta bestia. Y con lo que acabo de decirle, yo no sé, las cosas no van a mejorar. Ahora sí existe una cosa más aterradora que ver a Brock Lesnar sonreír. Damas y caballeros, es la bienvenida oficial para Brock Lesnar. Dijo que lo expuso en Royal Rumble. Dijo que lo expuso hace unas semanas cuando lo emitió con una tremenda lanza. Reventaron la barrera de protección y después lo lanzó a la mesa de transmisión. Y para colmo de males, dice que lo expuso como lo que es, una mala imitación de Bobby Lashley. Eso está feo, pana, eso está feo. Eso es empeorar la cosa. Lo puso en evidencia, lo dejó en evidencia y se supone que esto fuera una entrevista, pero aquí está Brock Lesnar y parece que algo tiene que decir igual. ¡Gracias! Y Dallas conoce muy bien a Brock Lesnar. ¡Buenas noches, Texas! Brock Lesnar no vino a Texas para tener una entrevista sentado al lado de Bobby Lashley. Cuando Brock Lesnar visita a sus buenos amigos en Texas, él quiere hacer lo que estos buenos chicos de Texas normalmente hacen. Y eso es pelear. ¡No, no, no! ¡Bobby! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tú obviamente no recibiste el memorándum! ¡Y si lo hiciste! ¡Yo sé que no puedes leerlo! ¡Así que, Bobby! ¡Trae tu poripocho aquí para recibir una paliza! ¡No! ¡Oficiales! ¡No, no, no! ¡Oficiales, Dios mío! ¡Pero esto tiene que traer al equipo de seguridad ya! ¡Esto pone en peligro el combate! ¡Pero qué rayos para estos dos hombres! ¡Estas dos fuerzas de la naturaleza! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Esto pone en peligro uno de los eventos más importantes de este sábado! ¡Este encuentro épico! Yo espero que seguridad llegue primero que Bobby Lashley, porque esto... Y mira, Bobby Lashley está completa y absolutamente trajeado. Estaba listo para una entrevista y llega a ser retado directamente por uno de los atletas de combate más peligrosos del mundo entero, Brock Lesnar. ¡No, no, no, no! Y lo va a recibir, y lo va a recibir, y no de la mejor manera. ¡Y a ver quién deja el puesto aquí! ¡Ay, esto es la lucha de las brujas! Y aquí como que todas las brujas se posaron sobre este coliseo para que las cosas más sorprendentes sucedan. ¡Sepárenlos! Mira, compañeros del elenco, tienen que salir a última hora también para ayudar. Pero es que mira, se ha formado un caos completo y absoluto en nada, en meros segundos. Y pensar que esto tiene muchos meses en estación, lo dijo ya el propio excampeón de WWE, Bobby Lashley, desde Royal Rumble. Mira a Triple H también, Dios mío. ¡Sepárenlos! ¡Claro, tienen que separarnos! Imagínate, y claro, lo dijo el propio Bobby Lashley, aunque no lo haya mencionado Brock Lesnar por algo, lo atacó, y lo sabemos. ¡No, no, 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 no! ¡Desatado completamente! ¡Brock Lesnar! Yo pensaba que iba a respetar la presencia de Triple H, pero le importa que respetarlos. El propio Dios, si estuviera aquí, no podría ser nada para separarlos. Y te lo dije, lo de la sonrisa de Brock Lesnar. Mira cómo ha cambiado la expresión en su rostro. Y no sé cuál de las dos cosas me preocupa más. Y les está gritando Triple H, si se tocan, se acaba el combate. No hay combate. Sino el amor que sentimos por ustedes. Y hablando de cosas grandes, esto es una treburca mayúscula. La verdad, qué manera la de verse estos dos. Se supone que era un careo y ni siquiera en el ring. Era una entrevista. Se iban a ver, pero no pueden tocarse. No se supone que se pongan las manos encima y mucho menos poniendo el peligro, en peligro el combate que van a tener en Ground Shoe. Cosa que harían fácilmente. Imagínate lo que se van a hacer en Real. Menos mal que Triple H salió a decirles y durante los comerciales se repitió. Si se vuelven a tocar durante el transcurso del programa, se acaba la contienda en Arabia Saudita. Pero aparentemente los ánimos están demasiado caldeados, compadre, como para escuchar razonamientos. Mira esto, Dios mío. No quedó nadie en los vestidores. ¡Todo el mundo salió!